Te invito a que tomes asiento, o bien, si te es posible, acuéstate. Cierra tus ojos e inicia una serie de tres inhalaciones y tres exhalaciones profundas. Inhala luz a través de la parte superior de tu cabeza e introdúcela en tu cuerpo. Exhala todo el estrés y las preocupaciones que tengas por los pies hacia la tierra durante aproximadamente un minuto. Coloca tu mano izquierda, con la palma hacia arriba, en tu pierna izquierda. Toma tu mano derecha. Debe tocar el área que está localizada a unos tres o cuatro centímetros bajo tu ombligo. Este representa un vórtice o centro de energía en tu cuerpo. Concentra toda tu energía en esta área y pide a los ángeles de la tierra que vengan a activar este vórtice para ti. Permanece en esa posición durante aproximadamente cuatro minutos. Inhala y exhala, pausadamente, sin prisa, relajado, relajada. Siente como esta energía empieza a recorrer todo tu cuerpo, ingresando por tu cabeza y llenándote de mucha paz. Mueve tu mano derecha, tres o cuatro centímetros, arriba de tu ombligo. Este es otro vórtice de energía y pide a los ángeles de la tierra que activen esta área para ti. También mantén la mano ahí por cerca de cinco minutos. Siente el calor que llega a tus manos, pues este es el conducto de energía que a través de ti, esta energía está ingresando para activar tus centros importantes del cuerpo. Ahora, coloca una mano en cada pierna, con las palmas hacia arriba y pide a los ángeles de la tierra que te envíen una confirmación de que tú has sido activado, has sido activada. Ahora, espera unos dos minutos y siente la energía dentro de ti. Sigue respirando. Ahora, que has sido activado, que has sido activada. Estás listo, lista, para participar activamente con el resto de las semillas estelares, para hacer rituales, limpias y balancear tu sistema de chakras en todo tu ser. Es importante que permanezcas armonizado, armonizada, para aprender otras maneras y ayudar a la madre tierra y a toda la población antes de que los cambios de la tierra sucedan. Es importante que todas las semillas estelares estén en este proceso de activación. Esto es para todos aquellos que reciban la luz crística de Dios, que la acepten en esa disposición. Este es el tiempo para que todos despertemos y vayamos hacia el camino del verdadero despertar en conciencia, Conectando con nuestro espíritu, con nuestro amor, con nuestro ser crístico. Gracias, gracias, gracias.